Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oiganos! Y ahora nos vamos Con esto de la cosecha Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Si no me quisiera no andarías diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando Y mira mi vida cuánto, cuánto llanto Si no me quisiera Porque sufres de amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Si no me quisiera Porque sufres de amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Y seguimos Y seguimos Con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Y esta va de mi cara Especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera Quiereme a mi quinceañera Andele si quinceañera Quiereme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar Moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita Yo nunca había bailado Pero hoy en día Casi me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos Botan la mula Y se sienten buenos Cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho Con pachanga En la costa se goza mucho Con charanga En Colombia se goza mucho Con charanga Venezuela también lo mueve Con pachanga Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella Yo aquí Tanto luché con ella Yo allá Tanto luché con ella Hasta que Hasta que guapacha 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 La abuela va a gozar Guapacha Guapacha La abuela va a bailar Guapacha Guapacha La abuela va a gozar Guapacha Guapacha La abuela va a bailar Oye Elena Dame una fumada El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Chúpale pa' allá Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más 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 Cangrejito playero Que camina en la arena Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas Todo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Muñequita Oh mi muñequita Oh mi muñequita Yo te quiero Solo a ti Muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Vuelve a mí Siempre he querido Que estés tú Porque no he tenido A nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena Morir por ti Muñequita Oh mi muñequita Fue mi vida Una ilusión Muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Vuelve a mí Por favor Sí, 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 sí Música 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 Siempre he querido Que estés tú Porque no he tenido A nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena Morir por ti Muñequita Muñequita Oh mi muñequita Oh mi muñequita Yo te quise De verdad Muñequita Oh mi muñequita Fue mi vida Una ilusión Música Chon, chon Quina, chon Quina, quina Nahuasaki Va por ahí, por ahí Tejón Música Se casó Se casó la pupa Se casó la pupa Indio ¿Por qué estás tan amarillo Por comer guayabas verdes En la feria de saltillo Ay, cero Ay, cero Maca, macacachú Me, 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 yo Yo que me caso Chichirigui Música Los indios cuando se casan También hacen polvorote Hay las indias en la carne Los indios como el coyote Ay, cero Ay, cero Maca, macacachú Me, 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 yo Yo que me caso Chichirigui La indica con su chinampa Se llevaba cortando flores El indio que la rodeaba Gozaba de sus amores Ay, cero Ay, cero Maca, macacachú Me, 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 yo Yo que me caso Chichirigui Música Chon, chon Quina, chon Quina, quina Nawazaki Y va por ahí Por ahí Por ahí Música Música La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado Música ¿Por qué? Dime por qué Cual fue la causa Y el motivo Por qué te fuiste Si yo Te quería mucho Te adoraba tanto Con todo el corazón Música Música ¿Por qué? Dime por qué Cual fue la causa Y el motivo Por qué te fuiste Si yo Te quería mucho Te adoraba tanto Te adoraba mucho Con todo el corazón Música ¿Por qué? Dime por qué Cual fue la causa Y el motivo Por qué te fuiste Si yo Te quería mucho Te adoraba tanto Con todo el corazón Música 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 Y esto va Para todas las mujeres bonitas, los amigos del Tropical San Andrés Y en Cuauhtán y mujeres, para producciones Angélicos, Sánchez de Lango y producciones del Chino Qué bonita está, oiga nomás cómo te has puesto Qué señorita, qué boquita, y qué manera de mirar Qué bonita está, realmente me has impresionado Qué bonita tu cabellera, y cosas a cosas en tu naro Y el saludo va para Arturo V, en Santa María la Avisión Venga ese sabor, y cosas a cosas en tu naro Qué bonita estás, cómo me gusta tu sonrisa Tus labios me fascinan, dejaré a ellos que linda estás Qué bonita estás, qué preciosura, qué chula Es ese mucho que te fuiste, mira cómo vienes a... Qué bonita estás, cómo me gusta tu sonrisa Qué bonita estás, cómo me gusta tu sonrisa Qué bonita estás, qué preciosura, qué chula Qué bonita estás, qué preciosura, qué chula Deseje mucho que te fuiste, mira cómo vienes a... Tano García y su grupo, Tropical San Andrés Y el saludo se va hasta San Felipe, Calama de Díaz, Oaxaca Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte, pero me la escape Me salvé de la liefra, me reí de la fiebre Me burlé del escorputo y de cosas peores Para mi mala suerte, me empleé de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé, de dónde agarré De este horrible mar, de mi raro estar Me empiezan a gustar los hombres Los negros, santos y bencones Me empiezan a gustar los hombres Pero más los promotores Me empiezan a gustar los hombres Los yucas, perro, cabezones Me empiezan a gustar los hombres Y nos vamos Hasta Cerro Chapultepec Tucepec, Oaxaca Gózalo, mando, espina Aunque ustedes no lo crean Lo que les voy a contar Es la purita verdad Los primeros astronautas Que llegaron a la luna Al bajarse sorprendieron Porque no eran los primeros En llegar a aquel lugar Ahí estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendidos Su nombre, sus apellidos Y también de dónde son Perdone, ustedes son brutones ¿Verdad? Brujo, brujo Lo adivinaste, chulis Pero dime ¿Acaso hoy en la tierra No hay? Y en San José Tenango Maurilio Martínez Esto sí es otro rollo Esto donde quiera pasa Y muy seguido sucede En ranchitos y pueblitos Y más en grandes ciudades Muchas chicas estudiantes Será la gran resbalada Por jugar a la escondida La pelusa o la encantada Al llegar a fin de curso Muchas salen con problemas Y en vez de un lito o diploma Las visitan las cigüeñas Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas del diploma Cuando vuelven a estudiar Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas del diploma Cuando vuelven a estudiar Y en la guitarrita Iván Moreno Revienta las chabaco Que yo las compro Sabor Sabor Silviano Martínez Fui anteriormente a mí Todo el mundo me humillaba La gente a mí me apodaba Por ser un Bobalicón Pero el tiempo pasa y cambia Y mi vida también cambió Para mí hoy ya es diferente Ya miro como es que soy El Bobalicón El Bobalicón Yo soy el Bobalicón El Bobalicón Yo soy el Bobalicón Oye papá Y por qué yo no puedo decir Zapato ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Qué no lo estás diciendo? No papá No papá Mira Lunes Martes Viernes Jueves Viernes Zapato Y tú mismo Muchacho sangrón Igualito que tu mamá Ay papá Jueves Jueves Muchas gracias ¿Vadar? ¿Qué? Y ¿Qué? ¡Suscríbete! Ahora me encuentro casado con el amor de mi vida Recuerdo mi alma sufrida, era una triste agonía Mi corazón fue sufrido en aquel tiempo que pasó La historia desagradable, siendo yo un gobalicón El gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón, el gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón Y esto va para ti Mi amor, mi amor Qué bonita estás Mirando más como te has puesto Qué cinturita, qué boquita Y qué manera de mirar Qué bonita estás Realmente me has impresionado Qué bonita tu cabellera Y tus ojos asintunados Qué bonita estás Cómo me gusta tu sonrisa Tus labios rojos me fascinan Verdad de Dios, qué linda estás Qué bonita estás Qué preciosura, qué chulada Desde hace mucho que te fuiste Mira cómo vienes a dar Tropical Palmeiras Macorina Contraataca Macorina 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 Se acuerdan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Pon, pon Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los trenes son los trenes, las trenes son las trenes Los trenes son los trenes, las trenes son las trenes, las trenes son las trenes Macorina, 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 Macorina ¡Qué ruta cascarita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas sí son viejas, y qué buenas, del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Que nada ya no es posible de resistir! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! алогero de los Tuxtlas! Queriendo mi amor, queriendo mi amor, queriendo mi amor Parece que tú has venido viejos amores Que no le correspondieron a tu pasión Y en tu alma dejaron solo desilusiones Y heridas que destrozaron tu corazón Permite que yo le enseñe a este corazón La dicha de ser amado y también amar Permite que yo le enseñe a este corazón La dicha de ser amado y también amar Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Siento palpitar mi corazón me está diciendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Siento palpitar mi corazón me está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Jeje, pa Lo que quiero de amor me estoy muriendo de amor Te quiero de amor me estoy muriendo de amor Su amor me estoy muriendo de amor Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la poteña gritaba al otro lau Tírale una pedrada a ese perro desgraciau Y se fueron juntas al zangoloteau Una iba perfumada y la otra bestosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó ¡Cállate mejor, mejor! 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 ¡Ey! ¡Yey! ¡Oye Juan Carmona! Saludos hasta Acapulco guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arregla Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó ¡Cállate mejor, mejor! ¡Cállate mejor, mejor! ¡Ey! ¡Y así se goza en la costa grande y en la costa checa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito mar azul ¡Ey! 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 ¡Ey Yo no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, es un ritmo tropical El que ustedes van hoy, es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca, y vamos a bailar ¡Uy, uy, 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 uy! Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se goza lo bueno? donde se gozan los buenos yo quiero bailar con mi morena 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 tres palabras tresướcas Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Con este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Guauja Y el saludo a todas Sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto Mar Azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto Mar Azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto Mar Azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto Mar Azul Impresionante Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Rico, rico, rico Y venga El sabor de la guitarrita Goza Gózalo, mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Diego Utepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y Soropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡S-S-S-S-Jole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Agua Utepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compagino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Tando García y su ropo Tropical San Andrés Y este es el baile del cangurito Que se baila Agarrándose la pasita Así Ven, 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 ven Da, la, 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 bailar Ven, ven, ven A, la, 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 bailar Ven, ven, ven A, la, 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 bailar Ven, ven, ven A, la, 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 bailar Báile del cangurito Tienes que bailar bonito Agarrándote la panza Tienes que darte brinditos Este baile está re fácil Dedicado a los gorditos También para las señoras Las que esperan su bebito Ven, ven, ven A, la, 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 bailar Ven, ven, ven A, la, 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 bailar Ven, ven, ven A, la, 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 bailar Ven, ven, ven A, la, 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 bailar Ven, 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 a 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 bailar Con el baile del candurito tienes que bailar bonito Con el rango de la panza tienes que darte rinquito Este baile está re fácil y dedicado a los gorditos Con las señoras que esperan su bebito Ven, 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 a bailar 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 Ahora tú, discúntate, va a bailar el baile del candurito Agarra la panza, ¡a ti! Ven, 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 a bailar Ven, 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 a bailar Ven, ven, a bailar Ven, 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 a bailar Voy a brindar Voy a brindar También disfrutar Nuestro nuevo amor Yo te conocí Y en ti descubrí Una nueva luz Cuando te miré Suave y tierno fue Lo que descubrí Tus ojos brillar Como el mar azul Eran realidad Nuestro amor Nuestro amor Suave y tierno es Suave y tierno es Vamos a bailar Juntos celebrar En la discoteca Tu mano tomar Tiempo pa' brindar Suave y tierno es Enoza C dinos Tiempo pa' brindar Besarte Que emoción Amarte Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Cumbia ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Sabor Ándale tío Vamos a bailar sabroso Claro Aje Timbalero Esta es la cumbia del sol Aje Timbalero Baila conmigo este sol Aje Timbalero Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia cumbia del sol Aje Timbalero Baila conmigo este sol Aje Timbalero Esta es la cumbia del sol Aje Timbalero Baila conmigo este sol Aje Timbalero Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbal Porque le fueron contando Ramita de Matimbal Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimbal ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbal Cumbia Claro Para que tú la goces Ay, ay Jejeje Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimbal A bañarme a la quebrada Ramita de Matimbal No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbal Que se vaya más atrás Ramita de Matimbal Ándale tío Vamos a bailar sabroso Impresionante Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés Claro Si, 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 si Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Vente vamos a bailar Teresita Vente vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Cumbia Claro Para que tú la goces Con ritmo Y sabor Uy, uy, uy Si, 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 si Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche A luz de luna Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche A luz de luna Teresita Vente Vamos a bailar Teresita Vente Vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Nos vamos Bailando Cumbia Cumbia Ya verás Si, 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 si Tano García y su grupo Hospital San Andrés Y el saludo se va Hasta San Felipe Jalapa de Díaz Oaxaca Yo soy un gran marino Viento lobo de mar Y tengo en cada puerto Mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte Pero me la escaté Me salvé de la lepra Me reí de la fiebre Me burlé del escorputo Y de cosas peores Para mi mala suerte Me empleé de algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé De dónde agarré Este horrible mar De mi rara espar Me empiezan a gustar los hombres Los negros, santos y vengones Me empiezan a gustar los hombres Pero más los promotores Me empiezan a gustar los hombres Los yucas, por los cabezones Me empiezan a gustar los hombres Y nos vamos Hasta Cerro Chapultepec Tultepec, Oaxaca Gózalo, mando espina Jejepa Aunque ustedes no lo crean Lo que les voy a contar Es la purita verdad Los primeros astronautas Que llegaron a la luna Al bajarse sorprendieron Porque no eran los primeros En llegar a aquel lugar Ahí estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, sus apellidos Y también de donde son Perdone, ustedes son plutones ¿Verdad? Brujo, brujo Lo adivinaste Chulis Pero dime ¿Acaso hoy en la tierra no hay? Y en San José Tenango Maurilio Martínez Esto sí es otro rollo Esto donde quiera pasa Y muy seguido sucede En ranchitos y pueblitos Y más en grandes ciudades Muchas chicas estudiantes Será la gran resbalada Por jugar a la escondida La pelusa o la encantada Al llegar a fin de curso Muchas salen con problemas En vez de un lindo diploma Las visitan las cigüeñas Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas de diploma Cuando vuelven a estudiar Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas de diploma Cuando vuelven a estudiar Y en la guitarrita Iván Moreno Revientan al chabaco Que yo las compro Sabor Sabor Fui anteriormente a mí Todo el mundo me humillaba La gente a mí me apodaba Por ser un bobalicón Pero el tiempo pasa y cambia Y mi vida también cambió Para mí hoy ya es diferente Ya miro como es que soy El bobalicón Yo soy el bobalicón El bobalicón Yo soy el bobalicón Oye, papá ¿Y por qué yo no puedo decir Zapato? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Qué no lo estás diciendo? No, papá Mira Rumbones Barres Viertones Viernes 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 Tapato El domingo Muchacho Sandrón Igual que tu mamá Ay, papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi corazón fue sufrido en aquel tiempo que pasó, la historia desagradable, siento yo un gobalicón, el gobalicón, yo soy el gobalicón. El gobalicón, yo soy el gobalicón. Y esto va para ti, mi amor. ¡Qué bonita estás! Mira nomás cómo te has puesto, qué cinturita, qué boquita, y qué manera de mirar. Qué bonita estás, realmente me has impresionado, qué bonita es tu cabellera, y tus ojos aceitunados. ¡Qué bonita estás! Cómo me gusta tu sonrisa, tus labios rojos me fascinan. Verdad de Dios, qué bonita estás, qué bonita estás. Qué preciosura, qué chulada, desde hace mucho que te fuiste, mira cómo vienes a dar. Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea, sus ojos que maravilla, parece María la fea. Su nariz un poco grande, parece ametralladora, y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora. Yo sí la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea. Sin ella muero, aunque esté fea, yo sí la quiero. Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar, porque ella se bebe un poco, parece que va a volar. Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo sí la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea. Sin ella muero, aunque esté fea, yo sí la quiero. Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha, una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha, que veja tan atrevida. ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón. Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón. La muchacha me sacaba borrachito por el ron. Hay la hojita, la hojita se está cayendo. Hay la hojita, la hojita se está cayendo. Hay la hojita, la hojita se va a caer en la puerta de la negra. Hay una hojita bonita, y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita. Hay la hojita, la hojita se está cayendo. Hay la hojita, la hojita se está cayendo. Hay la hojita, la hojita se va a caer. Hay la hojita, la hojita se está cayendo. Hay la hojita, la hojita se va a caer. Hay la hojita, la hojita se está cayendo. Hay la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer. De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás, bien, es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán Pablito Si la tos Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Gracias por ver el video 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 Cacalutla Sacualpa Cacalutla Sacualpa Saludos a Sacualpa Cacalutla Yo me encuentro muy lejos Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Saludos a San José, California Dame para Chicago Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Lo南quería Dejaré lo tus Johatori Lo determine dónde tempran producing Jajudo 1 de maíz de mi Teahi Viniendo de Acapulco primero está Sacualpa Y viniendo de Sigua primero Cacalutra Viniendo de Acapulco primero está Sacualpa Y viniendo de Sigua primero Cacalutra Cacalutra, Sacualpa, Cacalutra, Sacualpa Cacalutra, Sacualpa, Cacalutra, Sacualpa Saludos a Sacualpa, mi Cacalutra En la costa grande Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutra sacó al pan de ti y nunca me olvido Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutra sacó al pan de ti y nunca me olvido Extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, Cacalutra sacó al pan Extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, Cacalutra sacó al pan Cacaluz trazacualpa Saludos a San José, California También para Chicago ¡Hey, hey, hey! Saludos a San José, California ¡Suscríbete al canal!